Mi nombre es Kevin Neuse, coordinador del área de sistemas para DEUNA Colombia. Cuando Tomás nos trae la idea de los paneles solares de implementar energías renovables en la comunidad del Baupés, en Altamira, se hizo un estudio previamente del consumo eléctrico que se maneja en esta pequeña comunidad. Se desarrolló pensando en mejorar la fauna, la flora, evitar la contaminación que se está generando por las baterías salinas que utilizan para las linternas que usan para cacería. Entonces, evitar todos estos desechos peligrosos que acaban con la fauna y la flora. Se decidió la implementación de paneles solares y adicionalmente agregarles unas linternas recargables para que mejoraran su forma de vida, su casa, para que no se generaran desperdicios. Para esto se diseñó y se planteó un sistema de energías renovables a través de la energía solar. Paneles de 1200 watts que almacenan más o menos una carga de unas 50 linternas recargables que va a mejorar mucho la cacería, la vida, el trayecto logístico, el envío de este material desde Bogotá a esta comunidad en el Baupest. Se va a hacer una parte en avión, nos va a permitir llegar hasta San José del Guaviare. Desde ahí vamos a llevar un previo embalaje de esto por el río y finalizando un trayecto de más o menos 8 horas a través de la selva con ayuda de las comunidades indígenas. Son materiales no muy ligeros, de bastante cuidado, pero ya la logística y la ayuda de la comunidad nos permite llevar esta nueva tecnología o esta nueva infraestructura a este lugar un poco apartado de la sociedad.